¿Tiene algún secreto así los fideos en especial o van con sal nomás o van con hierbas? ¿No van con finas hierbas también no? Si no fuera un secreto. Pero más o menos está dentro de la mochila. Bueno, le puse una mezcla de finas hierbas que salieron de un caldito. Ok. Ah, estos son. Sí, bueno, ok. Como secreto no es guapo. Es que no lo puedo decir porque es un secreto justamente. Sí, pero también hay que ver si esta filmación se ve algún día en algún lado. Yo la voy a subir a mi canal de YouTube. No creo que se vea en ningún lado esto, sinceramente. A lo mejor no logramos llegar donde queríamos. Yo creo que vamos a llegar lejos. Sí, no, eso sí, seguro. Pero ahora es la fama, digo. Hablo de la fama. Ah, puede ser. Sí.